Insiste el gobernador del estado que el convenio firmado con el gobierno de Guanajuato para la distribución del agua de la presa del Zapotillo es benéfico para Jalisco. Solo se buscará socializar la obra en las regiones de Los Altos, además de buscar un plan para reordenar la distribución del agua en los municipios de Jalisco. Este tema fue uno de los que se abordó en la gira de trabajo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en su visita el viernes a Jalisco, donde destacó que habrá los recursos para concluir la infraestructura de la conclusión de la presa. El presidente, igual que yo, por supuesto quiere que primero se genere un amplio consenso en Los Altos de Jalisco para que entiendan los habitantes de esta región que lo que vamos a hacer es para ayudar a Los Altos para que haya agua en aquellos municipios donde hoy ya se están viviendo problemas de escasez muy fuertes. Son varios municipios de Los Altos de Jalisco que están enfrentando una crisis en materia de agua. Que podamos hablar y socializar el tema con los productores para que se entienda también que lo que vamos a poner sobre la mesa es un plan de reordenamiento hídrico integral de toda la cuenca. Sobre la altura de la cortina de la presa, Alfaro señaló que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua determinar este punto. Es un tema que está revisando técnicamente la CNA. Nosotros lo que le explicamos al presidente es que ese tema lo resuelvan ellos. Si deciden que la cortina sea a 80 metros o a 105 metros, a Jalisco le toca el 76% del agua. Tan sencillo como eso. Entonces, pues nosotros no queremos meternos en ese asunto porque es una obra que técnicamente tiene que definir la CNA. El presidente y su equipo valorarán esa parte. Por último, Enrique Alfaro dijo que los estudios de los colegios de ingenieros los harán llegar al gobierno federal para que analicen la situación de la posible inundación a las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo. Llevarle ese estudio que me parece muy valioso del Colegio de Ingenieros sobre las implicaciones de la altura de la cortina. Incluso lo que dice ese estudio es que si la presa se queda a 80 metros, de todas maneras se va a inundar Temacapulín. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña.